Después de un cambio de timón, porque bueno, porque son cosas que pasan en el fútbol, bueno, hubo que cambiar la cara, mucho entusiasmo, nos pusimos a disposición de un nuevo entrenador y por suerte pudimos hacer un primer partido bueno en Otamendi, y bueno, hoy de local volviendo a ganar después de mucho tiempo, así que muy contento por eso. Bueno, Ema, como todos los chicos que se han sumado, han aportado mucho, se han puesto a disposición del club para poder mejorar y bueno, todo aporta, a algunos les toca un poco más o un poco menos, pero sabemos que esto es largo y tanto de los refuerzos y de los chicos que están, que están muy bien en la semana, la verdad que nos reíamos con los chicos dentro de la bronca porque nos pegaron por momentos baile, así que bueno, eso es lo que hace por ahí los nuevos cambios de timón, las nuevas motivaciones y es la única forma de mejorar, así que después con respecto al juego creo que hemos mejorado, Ema por ahí nos da más orden, nos da mucho juego aéreo y bueno, contento, contento. Haciendo un análisis de toda esta fecha, por ahí Olimpo y por el momento Villamitre, te marcan un poco la diferencia, después todos los otros equipos somos bastante parejos, hemos perdido muchos partidos acá por detalle en la última hora, hemos agarrado muchas situaciones, creo que es un torneo muy parejo y en la cual perdés dos partidos y te hundís y ganás dos y parece que estás a punto de clasificar, así que bueno, hay que seguir, hay que estar, hay que sumar afuera y siempre local es importante ganar, es la única forma.